Jajaja Para eso no me entiendo En eso yo me entiendo Vándo por la rueda Vándo por la rueda Como maldidad Vándo por la rueda Como maldidad En una de las grandes Que somos domadas En una de las 20 Que somos menadas En una de las 20 Que somos menadas ¡Venganme llorar! ¡Ay, ay, ay! ¡Venganme llorar! ¡Venganme llorar! ¡Por eso se dan! ¡Venganme llorar! ¡Por eso se dan! ¡Vamos, parecita! ¡Vamos, sope! ¡Vamos, parecita! ¡Vamos, sope! ¡Venganme llorar! 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 ¡Venganme llorar Gracias por levantar, pílenos al balcón, gracias por levantar, pílenos al balcón. Los balcos que tienen, no usan canso, la mano que tiene, no usan canso. Gracias caracato, pétalas a boca, gracias caracato, pétalas a boca. Los balcos que tienen, no usan canso, la mano que tiene, no usan canso. Los balcos que tienen, no usan canso, no usan canso, que si se pone, no estás como solo. Cuando se soplen, no me lo myjo Siego, como tú La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! ¡Aúlla! 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 Para que preguntas... ¡Hijo de quien soy! ¡Para que preguntas... ¡Hijo de quien soy! ¡Aúlla! Fijo del infierno, sienta el gozo, fijo del infierno, sienta el gozo. Dicen que te disto, voy a recorrer, dice que te disto, voy a recorrer. Dicen que te disto, voy a recorrer, dice que te disto, voy a recorrer, dice que te disto. Dicen que te disto, voy a recorrer, dice que te disto, voy a recorrer. Dicen que te disto, voy a recorrer, dice que te disto, voy a recorrer, dice que te disto, voy a recorrer. Derriba pistola, miras a mí Derriba pistola, miras a mí Amante los nieves, hay mucho que ver Amante los nieves, hay mucho que ver Muchos jarrachichas, hay para beber Amante los nieves, hay mucho que ver Amante los nieves, hay mucho que ver Que no tenga el soñe, que no tenga el soñe Yo tengo una chola, que no tengo bonita Yo tengo una chola, que no tenga el soñe Cada vez que bella, las mojadoras Cada vez que bella, las mojadoras Cada vez que bella, las mojadoras Este es el reventa, que no lo ponemos Este es el reventa, que no lo ponemos Agurda se dice, que está de Chile Agurda se dice, que está de Chile Agurda se dice, que está de Chile Y no tende que ser, que no tenga el soñe A ver si no puedo aumentar ese montón